Piñe es un festival, música junto al mar ¡Ándale Chile! ¡Ándale Chile! Con cubata, con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal, nos besamos en cada farola Era viña del bar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Que viva Chile! ¡Pero que no viva tan lejos! Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos, ojalá El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y hasta Viña del Mar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra Parecía como si, me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar, me encontré una socursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué, apedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué, que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez se quitaba la ropa Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las dos, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Gracias.